¡Ema! ¡Ay, no la pago! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, chupita madre! ¡Vamos, no! ¡Miradito! ¡Miradito que estés sin la agarra de esas! ¡Me meto en la puta cara! ¡Viene, viene, viene! ¡Se ha atlasinado ella! ¡Vamos a tirar un regalito! ¡Toma, tonta! ¡Onta! ¡Onta! ¡Me cago en la puta! ¡Pasa nada, pasa nada, pasa nada! ¡Pasa nada, ni problema, niña! ¡Me cago en qué te pasa a ti, ma! ¡Pasa la gana! ¡Pasa la gana! ¡Tienda! ¡No te bosques, tonta! ¡No te bosques! ¡Yo no te voy a hacer nada! ¡No te bosques, tonta! ¡Vuelta, amigo! ¡Vuelta, amigo! ¡Cuírate, cuírate, cuírate! ¡Ah, ya! ¡Cuíradito! ¡Cuíradito que estás sin nada, eh! ¡Venga, tonta! ¡Dónde te bosques! ¡Digo! ¡Venga, mira cómo te bosques ahora! ¡Vuelta, tonta! ¡No te estás quieta, los pedazos! ¡Que no te... ¡Vamos, qué, tonta! ¡Vuelta, tonta! ¡La izquierda, eh! ¡Tú coges la izquierda, eh! ¡Que si no, se mosqueda la tonta! ¡Mira cómo te... ¡Vuelta, tonta! ¡Vuelta, tonta! ¡Vuelta, tonta!